Hola a todos, piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sijón y Pipas y hoy vamos a hablar de una obra que acaba de finalizar aquí en España llamada Batman Condenado, con Brian Nazarello y Lieber Mejo al dibujo. Así que como siempre antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sijón y Pipas. Bien, pues ya se han publicado los tres tomos de este Batman Condenado. Ya sabéis que esto inició un poco este sello Black Label, sobre todo vino con la controversia de ese Bad Pene, que finalmente tuvieron que censurar. Yo creo que ha sido todo un movimiento estratégico de marketing alucinante. Y bueno, finalmente tenemos que ya han salido aquí en España con este tamaño un tanto diferente, casi cuadrado de cómic. Y bueno, la verdad es que es una mezcla entre cómic, álbum europeo, por así decirlo, que a mí personalmente no me ha disgustado del todo. Es verdad que me gustaría que todo lo nuevo que sale en Black Label saliera en este tamaño, por supuesto. Por ejemplo, Superman Año 1 de Miller y de Romita Jr. lo han sacado en ese tamaño. Pero luego, por ejemplo, el último caballero de la Tierra, este Batman, lo han sacado en tamaño comic book. Así que me gustaría que sí que tuviera esa, ya que nos van a dividir muchas obras en tres tomos, pues que por lo menos sí que fuesen en ese estilo, que fuese todo el mismo formato. Pese a eso, tampoco nos podemos quejar. A mí me gusta el formato de este cuadrado. El de cómic book es el de toda la vida, tampoco tiene que haber queja. Y ya hablaremos más adelante de eso. Ya hice un vídeo hablando del primer tomo de Condenado. Lo dediqué sobre todo al Ibermejo, porque también hablé de su Batman Noé. Si queréis buscarlo aquí en el vídeo, pues eso, ponéis especial Ibermejo, Sillón y Pipas y os saldrá. De todas formas, lo intentaré poner por aquí, si me acuerdo, luego en la edición en YouTube. Pero bueno, lo que tenemos aquí es que al finalizar, ¿no? Pues ha quedado ese regusto de obra que vamos a hablar un poquilla, desgranar un poco a si de verdad cumplió las expectativas que había con el primero o no. Bueno, tenemos pues una sinopsis bastante... bueno, no podemos quejarnos tampoco, la sinopsis molaba. En el primer tomo nos plantaban una historia que parece ser que Batman estaba muy mal herido, aparecía muy mal herido, no se acordaba de nada, parecía que sufrió una especie de amnesia. Y el Joker había muerto. Parece ser que había sido él quien había matado al Joker, pero tampoco lo tenía él claro. Dice que no, él no podía haber matado al Joker, pues no ha tenido oportunidades de matarlo. Y vamos a ver pues cómo investiga qué ha pasado, si de verdad el Joker está muerto o no. En el primer tomo vimos toda esa investigación y vimos cómo empezaba a haber pequeños cruces con miembros de la Liga de la Justicia Oscura. Vamos a ver que ese es el tono que quiere Asarelo para esta obra y en el segundo y tercer tomo vamos a seguir viendo personajes de esta liga. Y personalmente en el tercer tomo hemos tenido, pues casi mi... tengo dos favoritos, ¿vale? Dentro de la Liga de la Justicia Oscura, pues hemos visto a uno de ellos en un splash page de presentación en el tercer tomo que es brutalísimo. Y es que yo creo que ese es el punto fuerte de todas estas... de estos tres tomos. Tenemos a Liebermejo en estado de gracia. Liebermejo gusta mucho más, en tamaño más grande. Y la verdad es que aquí el tío pues lo da todo y obviamente el dibujo sí que es una parte muy sobresaliente en estos tres tomos. Pero y la historia y el guión, que al final pues el dibujo puede ser espectacular, pero si la historia no llega a tu corazoncito, pues sí, estás viendo un dibujante espectacular que no te están contando nada. Bueno, aquí tampoco hay que herir tanto, pero sí que podemos decir que no es un azarelo que esté en su mejor forma. Porque pese a la premisa inicial, que bueno, era bastante interesante, ese tono lúgrube, ese tándem que forma con Bermejo, que ya lo hemos visto en otras historias de Batman, pues nos gusta, es un Batman que nos gusta lo que hace azarelo y Bermejo. Pero ¿qué pasa? Que ya en el segundo tomo te quedas así con esa sensación de esto ha frenado un poco y vamos a ver el final. Y el final, no voy a hablar del final, ante toda tranquilidad, pero el final yo creo que no es un final que vaya a gustar a la gran mayoría. A mí personalmente es un final que me queda un tanto, pues vale, lo he leído, he disfrutado muchísimo con el dibujo, pero como historia para mí ha quedado un tanto vacía, una historia más, no tiene ese golpe de efecto final, como a lo mejor, pues pudimos ver, sobre todo, lo hago mucha referencia porque es el antecesor, casi, por decir así un poco, a estas nuevas decisiones que está tomando DC, pero sobre todo con lo que vimos con el príncipe, ¿cómo es? Lo de Marini, vamos, el Batman de Marini, que sí que tiene un golpe final y oye, tiene su encanto, ¿no? Pese al dibujo, obviamente un dibujazo también de Marini, que flipas. Entonces yo la comparo mucho en ese aspecto, pero es verdad que es una obra totalmente diferente, no hay por qué compararla con nada porque, bueno, en definitiva, es una historia nueva de Batman. Lo podemos considerar un Endless War, un Endless War, pues sí, porque esto no tiene nada de continuidad, y sobre todo porque al final, pues bueno, tiene un final que, es que claro, no quiero tirar de la lengua. En definitiva, un final que a mí personalmente no me ha entusiasmado, no compro este producto de Asarelo, ya lo he comprado, pero a ver si me entendéis. No soy defensor de este producto, pese a que ya os digo, tiene un dibujo sobresaliente y me da pena porque este tipo de decisiones sí me gustan que lo tomen las editoriales. Y en concreto, la historia y toda la ambientación y todo lo que han hecho aquí con Batman está muy bien. Pero claro, si no tienes que contar o lo que cuentas ya al final es un poco de, en fin, qué sentido hay de todo esto, pues como que te quedas con esa sensación agridulce que es la sensación que me ha dejado al final todo. Ya os digo, no quiero hacer spoilers porque igual hay gente que aún no lo ha leído o no. Personalmente, lo que más cautela estoy teniendo respecto a esto de Black Label es cuando esto lo reediten en un tomo integral. Yo no sé si al reeditarlo en un tomo integral lo van a reeditar en el mismo tamaño cuadrado, o simplemente lo que van a hacer es hacerlo en un comic book o incluso más grande, y sobre todo el precio. Creo que estos tomos aún podías, aún podías justificar su precio un poquito más elevado por ser comparable al formato europeo. Con Marini, por ejemplo, la gente se echaba las manos a la cabeza con los dos álbumes. Y vamos, no vais a ver unos precios así en la vida, sino solo tenéis que ver que el integral de Marini es más barato. Sí, pero es tamaño comic book y es quitarle, vamos, el 75% de la gracia de esa historia. Pero aquí yo quiero ver cómo se hacen los integrales de estos cómics aquí en España, a ver cómo se editan, y vamos a ver. Según lo vea, en cuanto a la diferencia de precio con respecto a comprártelos aparte, o por uno a uno, o comprártelo en un integral, decidiré si me bajo totalmente de Black Label. O sea, lo que me parece que el precio de cada tomo está subiendo un poco, para mi gusto, demasiado. En general todo, Panini y etc. está subiendo mucho, pero estos tomos no deberían valer tanto. En Estados Unidos son mucho más baratos, y aquí obviamente puedo entender que les subas un poco más, pero yo creo que nos estamos pasando. Así que, cuando salga el integral, hablaré de ellos seguramente, porque tengo ese miedo de a ver qué hacen. Si de verdad, lo que van a sacar, merece la pena comprarlo poco a poco o esperarte a un integral. Vamos a ver. Y bueno, esta ha sido mi opinión de este Batman condenado. Ya sabéis, un cómic también, pues que es difícil que te olvides de él, por toda la polémica que tuvo con lo del Batpene, pero sobre todo también, pues con un dibujo que, dirás, vaya dibujos. Es fácil que vuelvas a recurrir a él a mirar esos dibujos, que es alucinante como dibuja Bermejo. Y bueno, sobre todo, quiero escuchar vuestras opiniones. Decidme vosotros qué os ha parecido, qué opináis en general, dibujo, guión, la obra en general. ¿Son necesarios este tipo de obras dentro de DC? Yo creo que sí, que esto le da mucho empaque a un editorial, ¿no? El poder sacar algo fuera de los cánones o de las líneas regulares de cada personaje. Pero reconozco que si se hacen estas cosas, yo creo que tienen que ser, para que se quede en la memoria de uno, como algo guau, qué guay. Tú tienes ahí un Kingdom Come o cosas, obras así que dices tú, guau, mira, estos son los Wars que te quedan para toda la vida. O sea, pues me gustaría que si hacen el War de Black Label, no hace falta bombardear el mercado, porque sí, pero sí que fuese algo más exclusivo o algo más con cautela todo. Y sobre todo que al final digas tú, vaya pedazo de obra me he leído para el recuerdo. Así que no me enrollo más y bueno, sobre todo, pues ya sabéis, en los comentarios comentadme, decidme qué os ha parecido la obra, cómo la habéis visto. Vamos a hablar un poco, por favor, si habláis de spoilers, pues ya sabéis, poner ahí spoiler y hablamos lo que queráis sin problemas, ¿vale? En los comentarios yo siempre he pensado que uno ve los vídeos y si no ha leído la obra, yo en los comentarios ni me meto. Pero bueno, también si lo ponemos no pasa nada, ¿vale? Y nada, como siempre, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal para tener más vídeos de este tipo, para ver más vídeos de este tipo o de otro, que la verdad es que aquí cabe de todo. Y como siempre, antes de terminar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia! ¡Suscríbete!